105.7 en la Universidad de la Calle, un placer. Miren, ustedes saben que, bueno, recibir este súper invitado, una de las figuras más queridas y respetables en todo lo que ha decidido entrar. Ahí sí. Radio, televisión, cine, teatro, voz comercial, ¿tú supiste? Empresario, empresario, comerciante es un colmado. Es comerciante. No, no, vamos a respetarlo. Pero en la vega le dicen comerciante a lo que tiene en el restaurante. Pero después que tú pasas de 15 millones en ganancias mensuales. Ah, ok, perdón. Comerciante de colmado. Comerciante de la Kennedy para allá. ¡Raeldo, Raeldo! ¡Raeldo, Raeldo! Uno de los más ricos del medio. Muchísimas gracias. Oye, que estamos hablando mentiras. Vamos al fuego, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál habla para mentiras? ¿Qué somos dos habladores? ¡Cuidado! No, si he hablado la durilla, coño, vamos. Yo creo que tengo una queja nada más. Vamos arriba. Que no trajiste el par de platos de lo que tú subes. No puede ser que tú tengas a esta gente con hambre aquí. Así es. Que se van a dar las... Claro que sí. Esa es la idea. Sí, sí. Te mantengo como hombre para que sepas el sacrificio que yo soy. Juan Carlos Pichal lo trajo unos platos. Es que la escalera no pudo enseñarlo. Lo atracaron ahí subiendo. Pasando hambre. Acuérdate que es del ring del amor que vengo a hablar, no es del retador. El ring del amor es un espectáculo teatral que nos une a Luz García y a un servidor Raedlo López en el escenario. Por primera vez vamos a estar juntos como productores y actores y vamos a poner a consideración del público lo que tienen en su casa todos los días que es básicamente desfifarrarse con su mujer. Sí, porque señores, un matrimonio de 18 años, no hay forma alguna de que esté estable. No, no, no. No, yo estoy bien con mi mujer. No, no, no. Mentira. Estamos tolerantes. Tú no hablas. No, no, no. No, y mi mujer y yo tenemos sexo diario. Tú enfermo. Tú enfermo. Hay que revisarte. ¿Cuáles son los años más difíciles? ¿Cuántos años son los difíciles de las relaciones? Mira, yo creo que cuando empieza, cuando se desarrolla y cuando termina. Jesús Antíl. Barón, no, es que no. Es que imagínate tú, de repente estás tú con esa mujer que en su momento la viste tú y la conociste en una discoteca, en una fiesta maquillada, hermosa, preciosa, elegante, con ese vestido ceñido, escote no pronunciado. Y te la llevaste tú. Ya te habías bebido medio litro de romo y quizás tu conciencia escapó de tu cuerpo y no le diste mucha mente a lo que pasó después. Bueno, pues te enganchaste de esta fémina y pudo proceder la relación. A la semana, tú no sabías por qué razón tú estabas conociendo a su mamá. Tú dices, de aquí no me saca ni el diablo. Y después tú ves a esa mujer que empieza a sacarse una carne de una mujer así. Y tú dices, ¿qué diablos es? La realidad. Porque, oye, si tú le toleras a eso a la gente que se saca una carne de un diente con él. Yo lo amo porque yo soy yo con él. Mira, ya, yo soy yo con él así. No, y es como tú dices, pero tú te enteras de esas cosas ya después que estás metido en el matrimonio. Ah, que te han enamorado. Después que te han encharcado lo que hay que tiran para adelante. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver esas cosas en ese junte. Eso y más. Claro, claro que sí. Y sobre todo se plantea en tono de comedia. Lo que pasa es que ahora queremos nosotros transformar la vida de la gente. No solo lo que queremos es que tú te rías. Exacto. Entretenerte, que la pases bien con nosotros. Y por lo menos ganarnos, por lo menos. Claro, tú entiendes. Tampoco te ayudaste. Sí, sí, le tenemos amor al arte, pero no hacemos esto por amor al arte. Exacto, exacto. ¿Lo entiendes? Entonces, ya estamos hartos de estar guayando en el aro. No, pero no. Ya llegó el momento. No, Raeldo, tú me disculpas. Si tú estás guayando en el aro, pues este país se quebró. No, no, no. Yo quiero aprovechar. Yo no te voy a quitar tu... ¿Por qué soy yo para que a Papi antes de esa nube? No, al final es lo que él piensa. Claro. Pero quiero aprovechar tu presencia, hablando del teatro, hablando de esto, que lo vamos a ver qué día es. Tú estás lindo, Brega. Es que es lo que tú tienes. ¿Cuál? 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 Adiós. Lo voy a ver rico hoy. Por lo menos se le pegó eso esta mañana. Pero una cosa, quiero aprovechar tu presencia para hacer tu pregunta, que el público está interesado. ¿Cómo tú te hiciste con los útiles escolares cuando los niños tuyos? Mira, estamos hablando de eso ahorita. Ay, Dios mío. Mira, cuando yo vi... ¿Cuánto tú tienes? Yo tengo cuatro. Cuatro. Ok, excelente. En edad escolar. Perdón, perdón. Estudiando los cuatro. Cuatro, oye esto. Cuatro en edad escolar. Sí. Oye esto. Cada uno son tres piezas de uniforme. Ok, sí. Y dos de deporte. O sea, que cada muchacho, cada muchacho son... No, son cinco uniformes. Cinco uniformes. Cinco por cuatro son veinte uniformes. No, no, no. Pero yo no me refiero a la tienda. Yo me refiero a tú. Ah, eso se... Pero perdón. No, los muchachos son los muchachos. Los muchachos son los hijos míos. Pero son veinte uniformes. Son veinte uniformes. Pero que... Hermano, que cuando yo vi que esa... Que me llegó la notificación de la tarjeta cuando pasaron la vaina... Yo llamé al banco. ¡Cancelen las que me la... Me la jackearon la tarjeta! La pasaron en ruso. No fui yo que la pasé. Y qué diablo, y qué uniforme es el diablo. ¿Dónde fue tú vas a buscar de la renta a comprar ese uniforme, muchacha del diablo? Y dije, que le ponga un iPad, muchacho. Yo digo, ¿pero de cuándo a dónde un iPad es un útil escolar? Y ya los muchachos no usan témperas. Más simple. Te meten la tablet y te meten los cuadernos. No, no, no solamente eso. Sino que el colegio te dice que usted tiene que pagar el año por adelantado. Y mira, que debiste de buscar la tablet A9 de Samsung, la Galaxy, que está con un descuento especial en tiendasamsungrd.com en kioscos. Y también en tiendas de experiencia Samsung para ti. Toda la tecnología la tiene Samsung disponible para este inicio del año escolar. Sígueme diciendo. Me la pueden mandar. ¿Se ayudan con unas menciones? ¿Tú no te imaginas? ¿Tú me escuchas? Yo soy burro haciendo menciones también. A ver, ¿cuánto es que tú necesitas? ¿Cuánto es que tú necesitas? Te dijeron que mande tu par de tablet y vaina a los muchachos. ¿Table? Y cuando me dicen que no, que son cinco paquetes de toallitas húmedas por niño. Te estoy diciendo. Yo voy y lo seco yo y lo limpio yo. Yo gasto menos. Tú me dijiste, yo compro una silla y me siento allá. Pero ven acá, ¿eh? Vente a que te están pidiendo eso. ¿Tú me estás relajando? No, pero es una cosa increíble. ¿Cuál no ganan los gastos tuyos? Es para orientación. Porque la gente a veces cree que a pesar de tú tener una obra súper exitosa y que todo el mundo debe de ver el día 19 de septiembre en Chao Cafeteatro. En Chao, que todo el mundo lo va a ver junto a Luz García. Tú no eres humano. ¿Cómo cuántos se te fueron? Fácil. Se me fue un millón setecientos mil pesos en escuela. ¿En escuela? No, perdón. No, perdón. ¿Tú no has pensado por un colegio tú? No, yo creo que más se me fue. Fácil, un millón setecientos se me fue en escuela. No, porque no tú. Pero con todo y el año colar. Pero con todo y el año colar. Ay, Dios. Gori, ese es el título del video. Ese es el título del video. Pero con todo y el año colar se te fueron un mal de cinco millones. Claro que sí. Porque cuállate que son cuatro muchachos. Yo creo que hay que ir. Yo no voy a party. Ya no es de que por el arte. No, no, no. Olvídense del arte. Olvídense del arte. Vaya el ring julga. Mi amigo Rael. Vaya el ring julga que las mascotas yo las cogí fiafos y yo las voy pagando a tres caídas. Un millón y pico. Sí. Si te gozo, tú mandes a un muchacho un mandado y te diga, yo no voy para allá ahora. No, que yo agarré al grande y le dije, venga, si yo vengo a levantarte, tú me dices, yo no quiero. Y te voy a desapego. Hermano, mire. Puesto este cuarto del video. Me puede decir el tío que tú estás haciendo. Mira, muchachos, sí. Es un billete. El teatro, tú lo has complementado. Pero el teatro ya genera más recursos que antes, ¿verdad? Definitivamente lo que pasa es que ahora hay una apertura de negocios diferente. Y yo creo que todo genera dinero, depende de cómo tú lo hagas. De hecho, hay... La idea tuya es la más bacana. Oye, algo, no. Porque hay dos gente que tú le preguntas lo mismo. ¿A qué tú te dedicas? Y te pueden hacer la misma pregunta. Y uno se desmonta a un Mercedes Benz y uno está empujando un triciclo. Sí. Y te pueden decir que venden plátano. Total. Lo que pasa es que ¿a qué nivel tú estás vendiendo esos plátanos? Durísimo. Ah, ¿no? Yo estoy vendiendo... No, yo me vendo de 30, 40 millones de plátanos mensuales. Ya. Ah, pero te agarra y vende 700 plátanos nada más. Entonces, estamos hablando de niveles de negocio, de estructura de negocio. Esquema, sí. A donde sea hay dinero. Sin lugar a... Aquí hay unos cuartos porque yo tengo dos horas sentado ahí oyendo menciones. Pero invertido, mi amor. Nosotros cuando estamos al aire con cambio y fuera, pasamos del millón en... Del millón. ¿De pesos? No, de propuestas enviadas. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ay, Dios. Diablo, no. Ay, Dios. Mira, y bueno... Un shash. Y bueno que... Tú sabes. Shash. Mándala, mándala todo. Al aire, las propuestas decían, cambio y fuera. Dale. No, de hecho, yo reconozco que nosotros somos el programa número uno de lo que está fuera del aire. ¿Qué número uno? En cambio y fuera. Vamos, Enrique Cuehle, Sarine Feliz, Miguel Alcántara. Con León éramos un equipo, un grupo bueno. Un grupo bueno. Un grupo bueno. Un grupo bueno, sí. ¿Pudieras volver a la radio? Sí, por supuesto que sí. Estoy totalmente abierto a volver a la radio. Pero. Siempre hay un pero. Claro que sí. Llámame. Tú me llamas y hablamos. No, pero ¿cómo tú me llamas? Como talento. Llámame. No, pero a producir, maestro. ¿Pero a producir el qué? Un programa de radio. Tú estás dispuesto como talento, tú estás dispuesto. Hijo, hijo. Págame lo mío que yo vengo todos los días. No, es como. Óyeme, no es. Yo no voy a decir que a poner yo, decir que. No, yo sí, no es de tal forma, no vuelvo. No, tú me llamas. Algo va a salir. Algo va a salir, mi amor. Tú me llamas, llámame. Y aquí es que tú estás hablando. Él sabe a quién me llamas. Porque ¿quién me va a llamar? Que me llame. El que pueda llamarme para hablar de un programa de radio. ¿No te has llamado ese ya? Me han llamado, me han entrado para la llamada. Sí, me han entrado para la llamada, pero. Lo que pasa es que ya cuando llega un punto que tú has hecho radio, te has hecho televisión, te has hecho radio, te has hecho varias cosas. Tú no te desganas, tú no te desvives por hacer algo. Exacto. Entonces ya es algo que tú has hecho. Y evidentemente ya cuando tú tienes una carrera y una trayectoria, dándole un puntapié a la modestia, se hace más complejo tomar una decisión. Sin duda. Entonces, como aquí en... Y básicamente no me refiero aquí, sino a nuestro mercado. Uno es tan bueno como lo último que hace. Qué duro. Tú puedes durar 20 años pegándola. No, no sé. Si no, pregúntaselo a Julio Zavala. ¿Ya? Julio Zavala tenía 30 años pegándola en los... Y llenando el Madison School Galen en la vaina. Metió la pata en el soberano. Y se fue a pique. Nadie quiere saber Julio Zavala. Y hay gente que lo chita que se rieron antes. Se están desriendo otra vez. Ya no le quieren. Le están quitando esa risa. Mira, a lo propósito de que hablemos de eso de radio, me gustaría saber, tú que eres un hombre de radio desde muchísimos años y has trabajado, obviamente, has tenido tu propio programa de televisión. ¿Qué opinión, desde tu perspectiva, merece lo que se está viviendo hoy en día a nivel de radio en nuestro país, de lo que está abundando? Yo creo que se están haciendo muy buenas propuestas. Ustedes son un ejemplo de eso. Gracias. ¿Lo entiendes? Yo creo que todo aquello... Yo siempre he dicho algo. Todo es aquello en lo que usted se enfoca. Si usted solamente se está enfocando en lo negativo, bueno, pues eso es lo que para ti va a primar. Si tú te enfocas en lo positivo, hay muy buenos programas y hay muy buenas propuestas. Ahora, ¿qué es lo que tú estás escuchando? ¿A qué es lo que tú le estás apretando atención? Entonces, si a ti algo no te gusta y te das el lujo y la oportunidad de solamente juzgar, criticar y consumir aquello que no te gusta, usted es un estúpido. Hay mismo antes de seguir. Rayos. ¿No has dicho el día, ni la hora, del evento y después no quiero que me diga, mira, no lo pude decir. El Ring del Amor está desde el 19 de septiembre en Chao Café Teatro, el epicentro cultural de Santo Domingo. Las boletas están a la venta en chaoteatro.com y en web para tickets y todas sus localidades. Yo espero... ¿Dónde está Chao? Agoramol, nivel 4. Ok. Y ahí los esperamos con mucho amor. Es un lugar bastante acogedor, donde usted se va a poder tomar un trago y va a poder disfrutar de un espectáculo con todas sus letras, con lugar sigue con Rayeldo López. Ah, bueno. Milagros, el man viene con un chévere night de nuevo. ¿No te han llamado Rayel? Loco, que me llamen. ¿Tú irías? ¿Tú irías? Oh, ese doble sueldo en Navidad se marca. Sí. Es un colchón. Claro, cada vez que Catuza me decía de que, mi querido, venga por aquí. Yo estoy coincidencia, estoy aquí abajo. Sí, yo estaba volando, Catuza. No lo pegue el pelle. No, pero es cierto. De hecho, a mí me decían Apolo en la oficina. ¿Por qué? Porque ella colgando y era él no llegando. Mira, pero Rayeldo, yo te pregunto, eso yo lo he escuchado, pero eso es cierto, o sea, se está conversando eso realmente, de que vuelve de Chévere Night. Sí, pero el mismo elenco, José. No, yo sé, pero por amor a Cristo, pero al del mismo elenco le estoy preguntando. Pero es al del mismo elenco que le estoy preguntando. Yo creo que debería devolver Chévere Night. Hace falta. Debería devolver Chévere Night. Hace falta. Sí, pero van a hacer parodias y eso. O sea, ¿cómo que yo sé? Las parodias. Deberían hacer parodias, me imagino yo. Yo creo que no. ¿Le sale parodia? ¿Está dispuesto desde la calle con José? Sí, claro, claro, pero la parodia que yo no hago. ¿Cómo podemos hacer? ¿Dónde está José? ¿Dónde está? Tú, cámarasate ahí, ¿dónde está? Pa' la calle me voy. Corraeldo, pa' la calle me voy. Seguro, claro, claro que sí. Enca y fuera. Sí. Ahora. Duro, duro, duro. No se puede hablar de política en este regreso. No, no, no. Ahí tú, Jaya. Se debería hablar de política. Ahí vamos a hablar de... ¡Ah, de la vida! Hasta de deporte, Marilé. De todo. Señores, humor, la vida es humor. No hablamos de política, no. Pues mezclamos, pues está mezclando. Mira, tú entrevistaste al presidente en el carro. Ha vuelto, ha vuelto... Sí, hemos hecho algunas conversaciones. ¿Tú tenías el WhatsApp de él? Tengo. Ey, sí. Es verdad. Claro, yo hablo con él. Él no responda. Sí, sí, sí. Tengo del... No, de hecho, mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo y esto fuera de relajo. Yo recuerdo cuando yo le hice la entrevista a Luis en aquel entonces, antes de ser presidente. Y cuando yo conversé con ellos y estuve en su casa ahí, fue que yo decidí apoyarlo públicamente. Y yo dije, no, 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 es que estos tipos tienen que estar ahí, de verdad que sí. O sea, ellos son una familia muy decente y él sobre todo es un... Y cercano, viejo. Es un caballero el tipo, ¿te entiendes? Entonces, fue una sorpresa para mí porque venía de entrevistar a otros candidatos y definitivamente me di cuenta en ese momento en el que estaba la República Dominicana que sí era el turno de ellos. Pero yo recuerdo, Rael, que te iba muy bien con eso. ¿Por qué no seguiste haciéndolo? Sí, vamos a retomar el hit parade ahora y estamos planificando algunos contenidos más para mi canal de YouTube y... Pero al paso, en mi tiempo... Lleven ya al paso. Aquel es rico. Es que no, es que tú no eres, diga, para estar volviéndose loco. Cada quien hace lo que le parece y hay público para todo. Y yo creo que uno de los principales errores que comete tanta gente es creer que el éxito ajeno eclipsa el tuyo. Entonces, que le vaya bien a mucha gente es muy bueno porque eso dinamiza el público. Entonces, hay mucha gente que critica lo que está haciendo el otro y yo no tengo ese hábito. Si yo creo que otra persona está haciendo algo y yo entiendo que se puede hacer mejor, bueno, pues yo lo hago. Yo critico a través de la acción y eso es un hábito que tengo y me ha ayudado a no meterme en situaciones con gente, ni en chisme con nadie. Y yo creo que todo el mundo hace lo que le parece y lo que puede, ¿ok? Porque no todo el mundo puede hacer lo mismo. De hecho, hay muchachas que se ganan la vida moviendo... Haciendo twerk y moviendo sus atributos en las redes. Y la gente la juzga y la critica. Mi amor, ese es su talento. Tú vives de tu talento. Y cada quien vive de su talento. Sí, lo que sabe es mover. Es mover el bote que haga eso, ¿te entiendes? No le está haciendo daño a nadie. Está entreteniendo a un público incauto que está ahí totalmente sesgado con sus atributos. Son fieles, los muchachos son fieles. Con eso, con su voto. Son firmados. Son firmados. Raeldo. Incluyendo a Bre... Hey, hey. ¿Qué fue que dijo eso? Hey, a mea no. Hey, cuidado. Raeldo. Estoy loco por hacer cuento en México. ¿De cuándo estamos allí? No, no, no. Tú te ibas. No, no te ibas, no. No te ibas. Pero te lo despides y qué. No da tiempo para más. La autoestima más baja la recibí yo cuando vine de México. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas que las mujeres fotos con el cuento del cuento? Oye, andamos Raeldo, Joel y un grupo. Y unas mujeres nos han dicho, ah, ¿de dónde son? Ajá. Y yo le he dicho, oh, somos dominicanos. Vinimos a grabar. Somos un grupo. Ajá. Vinimos a grabar con un artista local. ¿Te acuerdas? Y dice ella, a ver, ¿y con quién? Y yo, oh, se llama Maluma. Sí, no, eh. Calimba. Con Calimba. ¡Ah! Puerta loca. Puerta loca. Sí. Ahora, pero eres guapo. Sí. Tú te vas para... Calimba en el fondo. ¿Y era de verdad? Sí, grabamos con Calimba. Por amor a Cristo, Nelson. Por Dios. Pero tú eres guapo porque... Lo que pasa es que él ni cuenta, se dio. No, porque este tigre se va de viaje. Oye, ¿con quién? Con Raeldo y con Joel. Oño, pero por amor a Cris. No, DJ Joel y Joel. Ah, ese Joel. Vamos a reiterar la fecha y vamos para allá a disfrutar del ring del amor. El ring del amor es un pleito como el que usted tiene en su casa, pero muchísimo más divertido. Usted se va a reír con Luz García, con Raeldo López, la va a pasar muy bien. Vamos a escenificar un ring de boxeo. Vamos a entrar como si fuéramos púgiles, pero los golpes van a ser de la razón. Los golpes van a ser de la desidia, de la rutina que tienen las parejas. Y vamos a hablar ahí de los hijos, vamos a hablar de la infidelidad. Que me imagino que este tema no se va a pasar. ¡Eh, eh! ¡No voy, ya no voy! En la Universidad de la Calle, la UCA.